En el año 1967, el máster Gerardo Chavarría Vega, Chava, como se le conoce en el mundo de la televisión costarricense, inició sus pasos en la televisión como mensajero en el Canal 6. Allí se desempeñó por 12 años como coordinador, jefe de piso en estudio, operador de telecine, operador de videotape, camarógrafo de planta, director de continuidad y sonidista. Ya para 1979 llega Chava al Canal 13, donde laboró 10 años como camarógrafo, editor y productor de deportes en el programa Deportivas del 13. En 1982 tuvo Chava el honor de ser el único camarógrafo que acompañó al Papa Juan Pablo II en la recordada visita al Hospital Nacional de Niños y haber sido también corresponsal de NOTI 6 en la cobertura de las primeras elecciones democráticas después de la dictadura del general Francisco Franco en España. La Universidad de Costa Rica lo recibe en el año 1989 para realizar un proyecto en la Facultad de Agronomía y en el año 1995 inició sus labores en el Canal 15 de la universidad, donde se desempeñó como coordinador de producción, productor y realizador. Culmina Chava su trayectoria en la UCR al ser nombrado director del canal, del año 2012 al 2016, y bajo su gestión se crearon nuevos programas. Su trayectoria y aportes en el campo de la televisión costarricense le fueron reconocidos al otorgársele el Premio Nacional Pío Víquez en Periodismo. Bueno, me queda una gran satisfacción de haber trabajado en una institución que yo considero que todo el que entra aprende muy rápidamente a amarla, que ha sido y seguirá siendo una fuente de investigación y de extensión y docencia para mejorar la vida de los costarricenses y creo que eso uno como comunicador es lo que más le llena. Uno puede hacer un periodismo serio, responsable, puede hacer un trabajo de producción donde todo el mundo puede observar que hacemos las cosas con diferencia. Yo tuve la ventaja de pasar por un canal privado, por el Canal 13, el Canal Estatal y por la televisión universitaria. Y creo que entre la estatal y la universitaria creo que son los dos medios que han mejorado bastante y han profesionalizado el medio. Y creo que desde la U se va posicionando cada día más y esperamos que así siga. Bueno, que siga trabajando divulgando el que ser universitario, que para eso fue pensado. Me parece que hemos hecho una excelente alianza con la ODI. Creo que las autoridades, en este caso la Vicerrectoría de Acción Social y la Rectoría lo avalan y lo apoyan, por lo cual creo que tiene mucho futuro y espero que siga creciendo. Desde la U y cada uno de quienes cada semana cumplimos con la tarea que usted, Chava, nos encomendara, de informar sobre todo lo positivo que se genera desde la UCR para el beneficio de nuestro país, le decimos muchas gracias por su apoyo y felicidades por su jubilación y una carrera que ha dejado huella en el mundo de la televisión costarricense.